En menos de 24 horas fue secuestrada otra persona en el municipio de Pelaya, Cesar. Se trata de Jesús Ballena, quien fue raptado la mañana de este viernes en su finca por sujetos encapuchados que supuestamente se lo llevaron en su camioneta, la cual luego fue abandonada. Desafortunadamente nos acabamos de enterar de un nuevo secuestro en el municipio de Pelaya. El día de ayer se dio el de la señora que fue secuestrada, la empresaria. Me acaban de confirmar desde el mismo municipio, el señor alcalde Alexander Quintero, que en la vereda Cañosucio del municipio de Pelaya es llevado el ganadero Jesús Quintero en esa vereda donde tiene una finca de su propiedad. Fue raptado por cinco personas, fue llevado en su misma camioneta y en este momento tenemos ya la presencia del general Ortiz, de la décima brigada en esa zona, para conocer detalles con el GAULA, a ver qué nos pueden explicar si es el mismo grupo que se está haciendo metástasis fuerte en el municipio de Pelaya y toda la acción que hemos notificado nosotros al alto gobierno nacional con el mismo gobernador Andrés Mesa Araujo, que estuvimos en Bogotá hace dos días, precisamente contextualizando, poniendo en conocimiento al mismo director nacional de la policía, ya que no hemos podido tener respuesta positiva del alto gobierno, del Ministerio de la Defensa y del Ministerio del Interior. Son dos secuestros que no han pasado doce horas en el mismo municipio y que obviamente nos alerta establecer, ya en las horas de la tarde, desplazarnos directamente a Pelaya para una reunión de altura en cuanto a lo que tiene que ver con las fuerzas militares, con el general Ortiz, que ya va viajando para la zona y nosotros como gobernación del departamento, decir que nos vamos a desplazar ahora más tarde con el objeto de establecer una mesa de seguridad y conocer en detalle cuál grupo, identificar cuál es el grupo que hoy ya lleva menos de doce horas dos secuestros en el departamento del César. ¡Gracias!